Importa mi voz, importa la vida, importa la alegría, importa la tristeza. No silencias mis palabras, mi corazón quiere gritar, mis emociones se desbordan y tú me tratas de callar. Nosotros podemos ser impresionantes, solo hay que darnos la oportunidad para abrir nuestras alas. No esperes, déjate llevar. Yo quiero volar, yo quiero soñar, inspirarme cada día y nunca pararte. Hoy yo quiero hablar, con mis palabras poder inspirar, decirte nunca te detengas, no lo des más, que siempre importante serás. Ama, siente, grita, sueña. Todos tenemos la oportunidad de demostrar lo lejos que vamos a llegar. Mírame, mi vuelo está por comenzar.